Quiero agradecer a toda la gente que me recibió durante mis recorridos casa por casa. Pude ver lo que es el alma de los niños, de las madres, de los hombres sin trabajo, de las mujeres, madres solteras que buscan soluciones. Pude ver también a aquellos ancianitos que los han dejado solos muchas veces y que necesitan que alguien los apoye. Pude ver lo que es el miedo a la inseguridad que vivimos al día de hoy. Por eso yo les digo a cada uno de ustedes, Gabriela Reba va a ser su diputada, va a dar soluciones concretas, resultados. Las palabras se las lleva el viento, pero yo, Gabriela Reba, seré su diputada con resultados para mí. Este 7 de julio vamos a votar, por Gabriela Reba la que va a ganar, resultado con ellas y se lograrán, distrito 21 vamos todos ya. Todos votemos, todos votemos, todos votemos, todos votemos, sí, 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 por Gabriela Reba, sí. Hay que votar, 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 ya, 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 ya. Por Gabriela Reba, sí, apoyará a la familia y dará seguridad y bienestar para todos. Ella siempre nos brindará, apoyo cercano a toda la gente, con ella siempre puedes contar, ganar, votar, por Gabriela Reba. Este 7 de julio vamos todos a votar, por la candidata diputada local, por el distrito 21, Gabriela Reba, resultados para ti. Todos votemos, todos votemos, todos votemos, todos votemos, sí, 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 sí Hay que votar ya, 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 ya